en este momento estoy saliendo del aeropuerto internacional de pisa galileo galilei acabo de dejar a mi esposa y normalmente cuando los días son soleados o si el vuelo sale temprano como en esta oportunidad yo me vengo en tren pero normalmente al regreso que es lo que hago que camino desde aquí hasta la plaza de los milagros justamente hasta donde está la torre y aquí tengo la excusa perfecta para hacerles un nuevo contenido les voy a explicar cómo llegar caminando desde aquí desde el aeropuerto internacional galileo galilei hasta la plaza de los milagros si les advierto que la caminada es un poquito larga es más o menos una hora lógicamente si tienes maletas bueno va a ser un poquito más difícil pero tampoco es imposible sobre todo si hay sol como les había dicho si el día es bonito y si llegas de día bueno te puedes tirar esa aventura mucho gusto si por casualidad no me conoces yo soy nino te doy el bienvenido a este vídeo a este humilde canal sobre todo si es la primera vez que estás entrando al mismo perfecto arrancamos entonces la aventura este es el estacionamiento uno de los tantos estacionamientos que tiene el aeropuerto que por cierto bien caro y entonces cruzamos por aquí y el aeropuerto se encuentra muy cerca y en el medio de la ciudad fíjense arriba la autopista y tiene el ingreso justo al frente de la autopista entonces este es el primer cruce cuando ustedes ven estas rayas aquí abajo quiere decir que ustedes pueden cruzar fíjense estos pasajeros que están viniendo con las maletas y prácticamente ya estamos en la ciudad yo siempre le decía a mi esposa y a muchos amigos que venían para este aeropuerto yo me digo bueno la gente que vive aquí al frente cuando se va de viaje lo que tiene que hacer es cruzar y ya inmediatamente están en el aeropuerto ya que estamos en plena ciudad de piso lo único que tienen que hacer prácticamente es seguir derecho derecho yo les voy mostrando entonces el camino aquí vemos los autos que se están cargando con electricidad esta es la tecnología del futuro los autos de electricidad y justo en toda esta avenida también se encuentran muchos no hoteles como tal pero si muchísimos donde las personas alquilan y posteriormente a un paso caminando pueden tranquilamente llegar al aeropuerto han pasado aproximadamente unos ocho minutos desde que salimos del aeropuerto y ahora nos estamos acercando a un elevado y justo cuando crucemos nos encontramos en la estación central de trenes de la ciudad de pisa y quiere decir esto que incluso la estación central de trenes de la ciudad de pisa está muy cerca del aeropuerto ella está la estación central allá abajo la van a ver ahorita y aquí empieza el elevado vemos las hojas en el piso porque ya estamos en otoño entrando en el otoño en el fastidioso aquí estamos arriba del elevado fíjense la cantidad de líneas de tren que hay, los rieles de los trenes y ahí está la estación central de trenes de pisa aquí damos la vuelta a la izquierda recuérdense y aquí estamos en bajada dirigiéndonos a la estación central de trenes en este momento estamos a mitad de camino lo que tenemos que seguir es justamente derecho ahí está la estación central de pisa tenemos que seguir derechito 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 ya les hago ver por dónde nos tenemos que meter entonces fíjense hay tres entradas una en el fondo allá a mi a mi derecha aquí una al frente pero para llegar a la torre de pisa querido público aquí estamos con victorio emmanuel II en esta fabulosa plaza que lógicamente lleva su nombre ustedes agarran y se me van por el lado izquierdo por ahí donde está ese autobús que está pasando y ahí seguimos derecho derechito derechito y poco a poco le vamos a llegar a la plaza de los milagros yo puse el reloj como les había dicho tenemos aproximadamente unos 25 minutos caminando claro yo tengo un paso un poquito rápido ya que estoy acostumbrado a caminar recuérdense entonces de buscar la vía mazzini al frente de la estación central de trenes doblando hacia la izquierda entonces salimos de la vía mazzini de la calle mazzini y nos conseguimos con esta división donde se encuentra si seguimos derecho por aquí no vamos a conseguir con esta fabulosa iglesia tenemos que atravesar el puente que tenemos ahí al frente y de ahí todavía tenemos aproximadamente unos 15 20 minutos todavía a pie antes de ver si ya sabía que la gente se encuentra en un lugar de la que la gente se encuentra en un lugar de la chino que no se encuentra en un lugar de la vista de la ola, y no 머� bones tener en un lugar de la si se encuentra en un lugar de la izquierda y la izquierda y a la izquierda a mi derecha llegaremos entonces a la plaza de los milagros yo creo que sí definitivamente aunque tengas un paso veloz igualito es una hora ya desde aquí podemos ver los carteles a esta torre pendiente por aquí el día que les estoy haciendo este vídeo que 6 de octubre son 25 grados de verdad que tenemos unas temperaturas bastante elevadas para hacer octubre en este 2023 ay 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 mi gente justo al momento que les estoy haciendo este vídeo me doy cuenta que la calle está cerrada por trabajos así que nos vamos a tener que desviar en el momento que le estoy haciendo este vídeo porque la torre de pisa está allá al frente tenemos que desviarnos y meternos por la vía de él no ver nada o si no meterse también por esta calle la torre de pisa está detrás de todas esas plantas lo que pasa que en este momento no se ve pero me voy a meter por la vía de arma seguramente y espero que si ustedes van a venir a pie ya hayan abierto la calle porque derechito ya lo llegábamos y es que por culpa de ese desvío de verdad que nos tocó prácticamente darle la vuelta a la manzana como se decía mi país por toda la parte de abajo porque si la calle que les había mostrado antes para estar abierta hasta ahora ya estábamos en la plaza de los milagros pero que el momento que ustedes vayan a hacer este recorrido se encuentra se encuentra se encuentre abierta esa calle porque o sea absurdo tener que dar toda esta vuelta porque se encuentra esa calle cerrada puedo entender que habrá algunos trabajos justo al frente de la facultad de medicina y quirúrgía de la universidad de pisa y ahora sí yo creo que en un par de segundos ya estaremos en la en la torre inclinada y aquí está la calle que se encontraba cerrada la cual nos hizo dar toda la vuelta y aquí está así que querido público se dieron cuenta lo fácil que es venir caminando hasta la torre de pisa desde el aeropuerto y bueno también les puede mostrar cómo llegar caminando a la estación central tienen que calcular justamente una hora de camino espero que les haya gustado este contenido de esta caminada dicho esto les digo entonces que hemos llegado al final dejan ese pulgar para arriba comparten el contenido que les acabo de hacer ver yo me los bendiga y muchísimas gracias por vuestra visión chao y y y y y